Y aquí nos está mostrando parte de los lotes especiales de nuestra subasta, Jaime. Como ya sabrás, desde hace un par de años que empezamos con la subasta en el Saus, hacemos lotes especiales donde entra un par de hembras, el comprador elige cualquiera de las dos y la otra nos la quedamos como madre. Con eso, ¿qué hacemos? Poner lo mejor que producimos en el año y darle el plus al comprador que él puede elegir la que él quiera. Con esto, nosotros damos certeza y seguridad al comprador que su inversión está bien invertida y que se va a llevar de lo mejor que producimos en el Saus en el año. Más o menos, ¿de cuántos meses son, Isaac? Estas son muy chicas, Jaime, son de siete meses. Pero, por ejemplo, la más pequeña es hija de Coleman Bravo, la otra es una hembra hija del 40H, un hijo de Candelero que fue nacido y criado aquí, un embrión argentino, que nos está produciendo descomunales, un toro que está metiendo mucha fuerza, muy buena estructura, muy buen hueso. Vamos a tener varios hijos de él en la subasta, entre ellas dos terneras que entran a los lotes especiales son hijas de ella, entre otros muchos machos también que vamos a subastar de ese toro. Entonces, este es parte de lo que vamos a ofrecerles el día 29 de septiembre, en nuestra tercera subasta. ¿Qué hermosa genética se ha desarrollado ya en el Saus? Esta es genética ya de ustedes, ya totalmente, y está, la verdad, solo sobresaliente, mira qué hermosos ejemplares. Exactamente, como tú dijiste, Jaime, esta ya es genética hecha en casa, ya son, algunas son hijas de los embriones argentinos y canadienses que llegaron hace un par de años, tres o cuatro años. La mayoría de animales que vamos a ofertar este año son... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!